Ya no, ya haremos la venta, buscaremos respuestas, moriremos de amor. Ya no, no hay más que quiera verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó, ya todo rompe en mí, se va y me mata. ¿Qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para repartir, ya no. Ya letra si me puedes, ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo. Si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guarde el rincón. Si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebastir, ya no. Si alejas y me puedes, ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miran no los veo yo, ya no seremos para siempre. Acuérdate cuando dijimos, mira yo no voy a hacerlo, sobre la mesa al mar los besos y esta lucha de poder. Si quieres yo me presto a hacer el pistoleo, que más de los reproches también el veneno, ya no. Ya no, tu descaro en la cama, con el pastillo en llamas, derramando la vida borrachos de risa y deseo, ya no. Ya no, cubrirás mis espaldas en tus nervios mi alma, besaré tus heridas cuando estés olida del mundo. Ya no, ya no, ya no, no me mires que sabes que puedo caer, ya no habrá canción ni bailes de pasión, los ojos que ahora miran no los veo yo, ya no. Seremos para siempre.